¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Labs Mania. Ya sabéis donde cada lunes, miércoles y viernes repasamos toda la actualidad del mundo de las aplicaciones móviles. Además chicos, deciros que hoy a las 7 de la tarde Apple va a hacer un evento donde nos presentará los nuevos iPhones. Estaremos en directo aquí en YouTube en tu casa, así que espero contar con tu colaboración y que vengas a vernos. Dicho esto chicos y chicas, comenzamos con el programa de hoy. Venga, pues sin más dilación comenzamos por Path to Luma, un nuevo videojuego que acaba de llegar a iOS y a Android y que es espectacular. Fijaros que nosotros tenemos que devolver la vida a todos estos planetas. Vamos a jugar al planeta número 3, que más o menos un poquillo ya me lo conozco. El juego es muy divertido chicos, a modo de puzzle. Somos un androide que se llama Sam, nos envía el planeta Chroma y tenemos que instaurar la vida en todos los planetas de la galaxia. Este somos nosotros, Sam. El juego es muy chulo porque fijaros que nosotros vamos a poder mover el mundo y vamos a poder mover el personaje, el androide, vamos a poder moverlo por donde nosotros queramos. En este caso vamos a poner una varita que tenemos mágica, muy poderosa, la vamos a poner por aquí. Fijaros que cuando ponemos la varita aparece el sol y cuando el sol toca la varita se abren las compuertas. Fijaros que nos vamos a subir en esta plataforma y nosotros vamos a venir por aquí y vamos a coger una pila, ¿vale? Una batería que tenemos que poner en diferentes zonas para nosotros ir abriendo las diferentes compuertas. Fijaros que nos va dando pistas de donde tenemos que ir poniendo la pila, ¿no? Luego tendremos que poner la pila por aquí, abrir esta puerta, llegar al final y salvar la vida de este planeta. Un juego muy divertido, ya os digo que si os gustan los juegos complejos, este lo es. Continuamos con Dungeon Boss. Este no es un juego tan complejo, está disponible para iOS, para Android, también es nuevo, acaba de llegar. Y bueno, lo cierto es que nosotros tenemos que recopilar diferentes héroes conforme vamos jugando. Además también podemos darle habilidades y jugar misiones, jugar torneos y tal. Yo voy a enseñar el modo campaña, chicos, donde vais a poder vosotros, como veis aquí, elegir cualquiera de estos niveles. Vais a elegir a los héroes con los que vais a jugar en cada una de estas campañas. Y ya estamos aquí, chicos. Este es el juego. Tenemos que superar todas estas mazmorras. De tal manera que pues tenemos que enfrentarnos por turnos. Es rollo Final Fantasy, la misma jugabilidad, ¿vale? Tenemos unas habilidades, tenemos unos personajes y tenemos que aniquilar a los enemigos que nos vayan apareciendo, ¿no? Es Final Fantasy la parte de los combates, la parte de la historia es completamente diferente, ¿vale, chicos? Bueno, simplemente fijaros que nosotros podemos seleccionar el ataque y a quién vamos a pegar el castañazo. En este caso vamos a darle a este grandote de aquí. Le hemos hecho un crítico. Madre mía, del primer toque nos lo hemos cargado. Bueno, vamos a hacer otro ataque con el siguiente personaje. Y con este yo creo que lo vamos a dejar bastante tibios a todos, ¿eh? Porque es un ataque que les pega a todos y es bastante poderoso también. El rollo es que los ataques fuertes tienen que pasar 5 turnos para que podamos volver a usarlos. Así que tenemos que ser muy hábiles con nuestros ataques porque son limitados. O sea, tenemos que hacerlos en el orden correcto, chicos. Es un juego también de estrategia bastante entretenido de combates esta vez. Que si os gusta la temática no podéis dejar escapar. Esta vez os quiero recomendar el juego de MaceCraft. Es un juego disponible para iOS, también es nuevecito. Y es muy entretenido porque la verdad es que con él vamos a poder crear nuestros propios mapas para compartirlos con nuestros amigos. De esta manera vamos a darle a EditMap, MapMap se diría, sí, creo que sí. Bueno, chicos, fijaros que nosotros desde esta, bueno, pues de esta perspectiva vamos a poder confeccionar nuestro propio nivel. Y añadiendo todas las dificultades que nosotros queramos. En este caso vamos a salir de aquí. Y bueno, vamos a poder jugar también sobre todo a los mapas que han hecho nuestros amigos. O mapas que ha hecho la comunidad y ha subido, ¿no? Tú puedes crear tu mapa y subirlo para que otros jueguen. Esto quizás es lo más chulo. Bueno, vamos a hacer una partida para que vosotros veáis en qué consiste el juego. Fijaros que empezamos en una casilla que pone Start. Y tenemos que llegar a la casilla homónima pero que pone Exit, salida, ¿vale? La casilla final. Por el camino nosotros tenemos que ir abriendo palanquitas para ir abriéndonos paso. Y de esta manera nosotros vamos a poder ir avanzando. Fijaros que aquí nos encontramos un pequeño tesoro. Así que vamos a continuar. Vamos a bajar. Mira, por aquí podemos pasar. Sí, por aquí podemos pasar. Y vamos a ver esta palanquita. Dice, no tocar. Bueno, nos vamos a arriesgar. Vamos a tocarla y vamos a ver que nos encontramos. Fijaros que aquí tenemos una puerta. Pero para pasar por aquí necesitamos una llave. Creo que la vamos a encontrar por aquí. Ay, no, mira, la tiene este señor. Vamos a ver si se la podemos quitar. Ahora, se la hemos quitado. Perfecto. Vamos a pasar por aquí. Y aquí nos vamos a encontrar una bomba. Vale, pues con la bomba vamos a poder destruir cuadraditos que estén así un poquillo tocados. Como por ejemplo estos de aquí. Y si destruimos este ya creo que podríamos pasar. Vamos a darle un tiempo prudencial para que explote. Y ahora sí, vamos a poder pasar por aquí. Y fijaros que ese señor, ese hombre tan majo, tiene una llave. Vamos a cogérsela. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos unas monedillas. También el rollo es ir cogiendo la mayor cantidad de monedas posible. Porque así pues tendremos más punticos para nuestro resultado final, ¿no? Por aquí ya hemos pasado. Vamos a venir por aquí. Y aquí lo tenemos. La casilla de Finish. Este es el juego, chicos. Chicos, mapas que puedes crear tú mismo o bien mapas que pueden hacer tus amigos. Muy recomendado. Nada más, chicos. Esto ha sido todo. Espero que nos veáis esta tarde en el directo de la Keynote de Apple. Ya sabéis que nos vemos también en un próximo vídeo. Chao.